¡Suscríbete al canal! 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 of people that are supporting us but even more important than that if there comes that day when sadness is so deep that I do not feel like getting up from my bed I think about that and then I feel like struggling next to you and to the Cuban people million thanks love, leave the revolution internationalism and solidarity aplausos 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 Todos los miedos que nos dejan antes Amar es lo único que importa Amar es lo único importante Cuando lo entenderás Cuando lo entenderás Amar es lo único que importa 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 Guadalajeridad, en nombre del amor. Y no más nada, si un día se apaga, todo el orgullo, de otra mirada. Y no más nada, si un día se apaga, todo el orgullo, de otra mirada. Amar es lo único que importa, amar es lo único importante. Amar es lo único que importa, amar es lo único importante. Amar es lo único que importa, amar es lo único importante. Amar es lo único que importa, amar es lo único importante. Amar es lo único que importa, amar es lo único importante. Amar es lo único que importa, amar es lo único importante. Amar es lo único que importa, amar es lo único importante. Amar es lo único que importa, amar es lo único importante. Amar es lo único que importa, amar es lo único importante. Amar es lo único que importa, amar es lo único importante. Gracias.